Contrapunto Primera Emisión Contrapunto Primera Emisión Grande la información A esta hora de la mañana en Estudios de Huancabica Ya estamos con el ingeniero Mario Vázquez Vázquez, él es experto tributario Y tiene algunas consultas acá por parte de El ingeniero Tierra, José Javier Orellana y Pati Ruiz Buenos días mi estimado Mario, ¿cómo te va? Buenos días Cleber, un gusto conversar contigo Bueno, en la pregunta del billón La verdad que hay dos documentos Que han ingresado a la Secretaría de la Asamblea Nacional El uno por ley, probablemente que es la proforma para el año 2018 Y el otro es este proyecto de ley Con el carácter económico urgente Y que tiene algunos conceptos Que graban más la economía de la familia, de las empresas Y que el único beneficiario es el gobierno A decir de mucha gente hoy por hoy Una opinión general ahí mi estimado Mario Sí, bueno mira, me parece que el tema fundamental Es lo que habíamos conversado algún tiempo Que me invitaste y yo te dije que probablemente me volverás a invitar Porque seguramente lo que sucederá es que va a haber más impuestos Y eso es lo que sucedió Entonces uno dice, ¿qué es lo que sucedió? Mira, cuando se termina el gobierno anterior y comienza el nuevo gobierno Muchos puestos o muchas autoridades se cambiaron Sin embargo en el área tributaria continuaron las mismas autoridades Entonces, si en 10 años Pero ellos son ejecutores Cuidado Correcto, correcto Ejecutores Correcto, pero no hay una persona visible que haga de cabeza Que con un planteamiento de políticas tributarias a corto, mediano o largo plazo Nunca existió nadie De hecho hasta ahora Probablemente el planteamiento se puede ver en el proyecto de ley Pero alguien que haya salido como interlocutor del gobierno actual A decir, mira, en el aspecto tributario, en el campo tributario Vamos a hacer esto, esto, esto Pero el llamado a eso es el ministro de Economía y Finanzas Porque es el presidente del Frente Económico Sí, correcto Porque él es el que, perdóname la interrupción Él es el que hace o crea la política fiscal Y los otros son los ejecutores Correcto, me parece que en el camino, mira Hay una especie de confusión en general En el manejo administrativo del Estado Se tiende mucho a pensar que quien es economista Es experto en temas tributarios Y eso es un error Eso es exactamente igual como pensar que un médico general Puede realizar una cirugía Lo puede realizar, sí, en una emergencia Pero si la cirugía es delicada no lo va a hacer Es exactamente igual en impuestos O sea, se suele pensar que si es economista sabe de impuestos y no es así Un economista a nivel general Un economista, un administrador Una persona especializada en finanzas Tiene un conocimiento medio, digamos Del tema tributario Y después se requiere una especialización Conocimiento general, pongámoslo así Correcto, correcto Y luego se requiere una especialización Así es, señor Entonces, lamentablemente no hay una cabeza visible En políticas de carácter tributario Entonces, esto lo que hacía prever Es que probablemente lo que se iba a hacer Es consultar a los ejecutores Es cuál debería ser el mejor plan Y eso es más o menos como decirle a la policía Que haga el código integral penal No es ese el organismo adecuado Decía al ejecutor Le consultas cómo hacer que se recaude más El ejecutor va a hacer lo que hizo en 10 años anteriores Mira, acá nosotros subimos las recaudaciones En base a crear más impuestos En base a crear nuevas normas No lo digo yo, lo dicen las cifras Del impuesto a la salida de divisas Genera más o menos al año 1.200 millones El anticipo está alrededor de 300 millones O 1.500 millones Si tú revisas las recaudaciones Los últimos 5 años El crecimiento Réstalen los 1.500 millones A estos dos impuestos Y no ha habido ningún crecimiento Correcto Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Si la receta que antes se utilizó Para aumentar de manera ineficiente Las recaudaciones Dio resultado Y hoy no hay una cabeza visible Que ejecute o que plantee Alternativas tributarias a mediano A corto plazo, a largo plazo Tendrás que consultar al ejecutor Lo lamentable de este proceso Es que probablemente Si no encontraban ese ejecutor El abrir unas mesas de diálogo Para pedir insumos Y crear un proyecto Era una alternativa bastante válida Bastante creíble, digamos Y bastante posible En función de que se hubiesen puesto De acuerdo en el diálogo ¿Qué quiero decir Que se hubiesen puesto de acuerdo En el diálogo? El diálogo es de dos o de varios Si no se convierte en un monólogo Tan malo es Que antes se decía Aquí las cosas se hacen como yo digo Porque yo sé cómo hacerlas Y nadie más puede opinar Como decir, no, mira Ahora vamos a ser como todos, digamos Y el momento que tengo que pasar A lápiz Termino haciendo como yo quiero Es peor ese sistema Porque te sientes engañado Entonces, no me parece Que el mecanismo del diálogo Me parece que estaba adecuado Me parece Y lo dijo Daniel Legarda De FedExport Las mesas de diálogo Fueron muy positivas Se crearon muchísimas iniciativas Lamentablemente El momento de plantear Aser frente económico Fue un obstáculo Y claro Yo me pongo Desde el otro lado Y si yo soy ejecutor Y a mí me dicen Tengo que eliminar impuestos Yo voy a decir que no Porque yo soy ejecutor Y veo que eso me va a bajar Mi recaudación Pero si hubiese alguien En un nivel un poquito más arriba Y diga No, no te preocupes Esta baja de impuestos Vamos a compensar De esta manera Entonces vamos adelante En una entrevista Que me hicieron en Coavisa Como hace tres o cuatro meses Cuando recién comenzó Este concepto del diálogo Yo dije que me parece Que es una idea fantástica Para por fin Generar políticas tributarias A mediano A corto Y a largo plazo Pero que era fundamental La conformación De las mesas de diálogo Y que los actores Tenían que ser Alguien del SRI Necesariamente Para ver El interés fiscal ¿Por qué viven El día a día también? Sobre todo Para ver los efectos En las alternativas Que se vayan planteando Y tiene que cuidar La caja fiscal Ese es su objetivo Alguien del Estado Para que vaya coordinando Y alguien Del sector técnico No político Sino que Elabore planteamientos Que efectivamente Se puedan realizar Pero antes De entregar El planteamiento Al presidente Debían tener un compromiso O debía haber un objetivo Primero Que se eliminen impuestos Segundo Que se simplifique La recaudación tributaria Y tercero Que no se disminuya La caja fiscal Esos tres objetivos Se deben plantear Y una vez que se consigan Esos tres objetivos Se entrega un planteamiento Al presidente Lamentablemente No se pusieron De acuerdo En el objetivo El sector privado Realizó Una serie De planteamientos En distintas áreas En el campo específico Que a mí me compete En el campo tributario Yo fui partícipe De una de las mesas De diálogo Entregamos Planteamientos concretos Lamentablemente Al final Las autoridades Del área económica En el aspecto tributario Ya tenían La receta De siempre Mira Pongamos un arancel A las importaciones Y subamos El 25% De impuesto A la renta Y luego Demos una solución Política Que no es técnica Para los pequeños Y medianos empresarios Eliminemos El anticipo De impuesto A la renta Quieren que les devuelva El anticipo El próximo año La mitad Y así en el tiempo Lamentablemente El país No acaba de entender Que los problemas técnicos No se resuelven Políticamente Somos un país Demasiado Político Cuando lo que necesitamos Es soluciones Pragmáticas Soluciones técnicas Nos seguimos Reuniendo Entre 20 Entre 40 Entre 50 Personas Para ver Que hacemos En los aspectos Tributarios Cuando lo que tenemos Que hacer Es ser eficientes En la recaudación Tenemos 4 mil millones De dólares Por cobrar Cifras del servicio De rentas internas De esos 4 mil millones De dólares 1.100 millones Son deuda firme Deuda firme ¿Qué quiere decir? Que puedo cobrarlo Inmediatamente ¿Cómo puede ser posible Que nos digan A todos los ecuatorianos Que tenemos que pagar Más impuesto A la renta Que tenemos que pagar Más aranceles Y al servicio De rentas internas No se le exija Que cobre Las deudas Que tiene que cobrar ¿Quién es el que debe Mario? Hay una lista Ya tiene el servicio De rentas internas La lista De todos los Empresarios Que deben De los 4 mil millones Los 1.100 Son deuda firme Es decir Vaya y cobre Amigos del gobierno La lista es pública Ahí están Muchísimas empresas Uno puede acceder Y ver El tema es De los 2.900 Podemos decir Ok Eso no es cobrable Porque yo digo Que me debe El SRI Pero la otra persona Las empresas Tienen derecho A defenderse Correcto Estamos en un estado De derecho Digamos Por lanzar cifras Al aire De los 2.900 millones Que la mitad Que la tercera Que la cuarta Parte Efectivamente Sean obligaciones Reales Y las Tres terceras Las otras Tres cuartas Partes Se haya equivocado El SRI Pensemos en esas cifras Bastante conservadoras Ahí tengo 700 millones 1.100 Más 700 millones Son 1.800 millones Estamos hablando De alrededor De 2.000 millones De dólares Y no he tenido Que subir Un solo impuestos Y es más Puedo seguir Siendo ineficiente En los procesos De control 7 y 24 minutos En Huacabica 8.30 Estamos dialogando Con el ingeniero Mario Vascones Experto tributario Usted Sí Yo quería preguntarle A Mario De lo que ha revisado Este documento Es extenso Modifica Más de una docena De leyes Y Y en Distintas partes Se habla Del dinero Electrónico Y en donde No se habla Directamente Del dinero Electrónico Parecería Que se está Empujando A la economía Hacia un uso Generalizado De este Método De pago Si esto Se llega A aplicar Tal como Está planteado ¿Qué es Cómo se va A reconfigurar La economía Ecuatoriana En relación A la moneda Electrónica Al dinero Electrónico Bueno Tenemos que ser Conscientes Que al ser Un país Dolarizado Esto nos trae Ventajas Y desventajas Las ventajas Es que no podemos Utilizar la maquinita Para hacer dinero Y con lo cual Los esquemas De inflación Del mil Dos mil Tres mil Por ciento No se dan Tenemos una inflación Más alta Que Estados Unidos Pero Pero Muy pequeña A nivel regional Probablemente Seremos del país Una de las menores Inflaciones A nivel de Sudamérica Eso es digamos El aspecto positivo El aspecto negativo Es que La dolarización Es una camisa De fuerza Es decir El dinero Que a mí Me entregan Como país Por las exportaciones Que yo realice Yo lo tengo Que utilizar aquí Y ese dinero Muchísimas veces Se va En las importaciones Si falla Esa balanza Ese equilibrio Llegamos A una situación De escasez Es decir Donde no haya dinero El momento Que no haya dinero En ese momento Se acaba la dolarización Porque no hay dinero Porque no hay dinero Se fue más Del dinero Que ingresó Lo que todos Los economistas De derecha De izquierda O de centro A favor Y en contra Del gobierno Coinciden Es en que La dolarización Se debe defender Y yo estoy Completamente De acuerdo Con eso Porque creo Que es una Medida De disciplina Fiscal Y la disciplina Nos hace falta En muchísimos Aspectos Especialmente En la economía Entonces me parece Que es adecuado ¿Cómo poder utilizar O evitar Caer en este En esta falta De dinero Atrayendo la inversión Extranjera Y disminuyendo El gasto corriente El gasto corriente No se lo ha disminuido Más allá de las medidas Que ha dado el gobierno Que son Medidas tibias Yo diría Hasta frías Porque no arreglan En nada El problema De fondo Subir los ingresos Fiscales La gran mayoría El presupuesto Se compone La mitad de petróleo Y la mitad De ingresos Tributarios En términos generales El precio del petróleo No tengo control Por tanto No puedo hacer nada Ahí Y en los tributos Una opción Es ser más eficiente Para no cobrar A todo el mundo Lamentablemente El gobierno O no quiere O no sabe Cómo hacerlo Y opta Por la medida De siempre Es decir A los que siempre Pagan Hacerles que paguen Más Sin embargo Ese paliativo Tampoco Va a ayudar Entonces Otra opción Es regresar Al intercambio Yo te doy Este bien Tú me das Este bien Ese intercambio En temas Económicos Modernos Es la moneda Electrónica Que es la moneda Electrónica No hago uso De ese Dinero físico Que no tengo Y hago un Sistema de intercambio En temas Generales Me parece Que una medida Adecuada Y saludable Para propósitos De conseguir Un poquito De tranquilidad Es que lo maneje La banca Privada Si lo manejaba La banca Pública Existía El riesgo Y muy grande De que se emita Dinero electrónico Sin respaldo Es decir En el intercambio Te doy billetes Que no existen Y cuando todo el mundo Quiera cobrar ese dinero No hay de donde pagar Es decir Lo que está pasando ahora Con el Banco Central Correcto Correcto Efectivamente lo que pasa Con el Banco Central Por eso Mario Si ya pasa ahora Y es ilegal Y hay inseguridad Lo que pasa Es que no se la percibe ¿Quién nos asegura Que en el futuro Independientemente De quien maneje Aquello No se puedan Generar las condiciones Para Caer en una crisis De carácter Financiero O económico ¿Quién nos puede asegurar Eso? ¿El gobierno? Bueno La ventaja En estos esquemas De crisis Que estamos Es que la banca Es bastante sólida Y me refiero A los índices De liquidez O los índices De rentabilidad La banca En el país Es bastante regulada El momento Que se lo Se transfiere El uso O del dinero Electrónico A la banca privada La banca privada Tiene ciertos Límites De Para otorgar Los préstamos Ciertos límites De encaje bancario Y de hecho La banca También se reúne Con el propósito De Decirle al gobierno Que los encajes Son demasiado Altos Y que hace El banco central Con ese tipo De encajes Si estamos En condiciones Normales Es decir En el sentido De que El banco central No eleve En montos Injustificados El encaje bancario La banca privada Yo me atrevería A decir Que está en condiciones De manejar El dinero electrónico Porque ha demostrado O se ha visto En estas épocas De crisis Que los índices Que han mantenido Han sido bastante saludables Bastante estables Tenemos una banca Bastante Bastante sólida Posterior a la crisis De años atrás En el que hubo El feriado bancario Entonces esto Nos da alguna medida De aliento De esperanza El pensar Que todo aquel dinero Que se va a emitir Va a estar respaldado Si lo tuviese El banco central Yo si Ponría muchos reparos Por el problema Que puede haber Del manejo político Del banco central Como vuelvo La injerencia política Que tiene En el banco central Es increíble Yo no acabo De entender Lo político Que es nuestro país Cuando lo que Nuestro país Debería ser técnico En todo el mundo El banco central Es un organismo Independiente Manejado por gente De banca Y el estado No puede ingresar Allá Y hay muchos países En que la dolarización Ni siquiera existe Un banco central O sea Si tú le preguntas Al profesor Hank Que fue Detrás de la idea De la dolarización Dice que no necesitas Un banco central Una preguntita Esto del impuesto Mensual Sobre los fondos Disponibles En el exterior De los bancos Cooperativas Aseguradoras Administradoras De fondos Y fideicomisos ¿Cómo se alinea Con esta percepción De la banca? Porque creo que Estos son los fondos Que ellos mandan Para el fondo De liquidez afuera Si Mira El problema De fondos Si uno lee Todas las normas Que salen Cuando tú lees Uno llega A la conciencia Realmente necesitamos Dinero Pero por Cantidades La idea es Uno Atraer inversión Extranjera No viene la inversión Extranjera Ni va a venir Con la ayuda De las normas Tributarias Que tenemos Lamentablemente Nos fijamos En un solo índice Que es incrementar Las recaudaciones No vimos Si ese índice Era cualitativo O cuantitativo No es cuantitativo Al fijarnos En eso No vimos Los costos Derivados De eso Inestabilidad Jurídica La inestabilidad Jurídica Ahuyenta A los inversionistas Somos el último País en Latinoamérica En captar Inversión Extranjera Tenemos Aproximadamente 800 millones Menos de mil millones De inversión Extranjera En Perú Y en Colombia Están entre los 8 mil Y los 12 mil millones ¿Cuánto quisiéramos Nosotros Ese dinero Porque es un dinero Que no le cuesta A nadie de nosotros Y es dinero Que viene fresco De fuera Paraguay No, Paraguay Tiene todo un esquema Para atracción De inversión Extranjera Muy, muy distinto Pero en esta pregunta Sobre este impuesto Mensual Lo quería hacer Porque Normalmente Los dineros Que están depositados En el exterior Tienen tasas bajas O sea, son dineros Depositados En bonos Del tesoro americano Quizás bonos Pero va más Por la seguridad Pero le estás Haciendo un desintentivo Financiero A plata Que está en el exterior O sea, me imagino La idea es Tratar de que esa plata Regrese Correcto Efectivamente El tema es ese Como no puedo Atraer la inversión Extranjera Por las normas Que hay Nos queda La siguiente opción Mario Vasco Trae tus billetes Para acá Esa es la idea Nos queda El siguiente nivel Y el siguiente nivel Es la inversión Interna Es decir Gente que en el país Tiene dinero La banca Que tiene dinero Afuera Por obligaciones Empresarios Que tienen dinero Afuera Por seguridad ¿Cómo hago Para atraer Ese dinero acá? Y la única manera Es mediante Este tipo de leyes Poner impuestos Al dinero Que esté afuera Poner impuestos A la salida De capitales El único problema Lamentablemente Te digo Yo no sé Si es desconocimiento Que es Hay un principio Básico En temas De flujo De dinero Cuando tú quieres Que un dinero Salga Pon impuestos A ese dinero Y sale Pero al siguiente día Ahora algo que noté Es que las alianzas Público y privada Se les eximó Del beneficio De excepción Del impuesto A la renta Por pago De dividendos A la salida De divisas Y al 3% Que había Por estar Domiciliado En paraísos Fiscales Entonces Eso me pareció Interesante Que fue bastante Dirigido solo A las alianzas Público y privadas Este esquema Y también algo Vi para las sedes Creo Que también había Un esquema Creado También en este tipo Entonces Eso es casi Casi como diciendo Dirección al dinero Hacia ese lado Mira Beneficios Tributarios Han existido Desde hace Como 5 o 6 años Las alianzas Público-privadas Es un esquema Para tratar De que el Estado Como hoy no tiene dinero En lugar de ejecutar La obra pública La haga la empresa Privada Y una de las maneras Para tratar De atraer esto Es O no pagando Impuesto a la renta O eliminándole El anticipo O permitiendo Que unos 3 puntos Si es que tengo Una empresa En un paraíso fiscal Todo ese esquema Está de acuerdo Y está O sea Está enfocado Hacia tratar De que la inversión Se dirija hacia allá Pero tenemos Pero tenemos que ser Conscientes Que lo importante De esto Es que creemos Todo un ambiente Adecuado Para que el dinero Venga hacia acá Para hacerlo Más simple Uno tiene que ponerse En los zapatos Del inversionista Y decir Mira yo ¿Dónde voy a ponerme Dinero? ¿Dónde me cambian La ley cada año? ¿Dónde tengo riesgo De que se me lleven Mis activos? Mira un inversionista Cuando va a poner Dinero en un país Hace estas preguntas Primero Lo primerito Que dice ¿Hay restricciones Para mi dinero Y yo regresarlo? Lo primerito ¿Hay estabilidad política? ¿Hay estabilidad política? ¿Hay seguridad política? Si tengo Si tengo un conflicto Con el Estado ¿Van a respetar las leyes? ¿Hay un acuerdo De protección bilateral? Lo primero Porque el inversionista Dice ok Un país dice Ven invierte acá Yo te ofrezco Mira No vas a pagar impuesto A la renta En cinco años Eso me ofrecen Cien países más Tengo seguridad No Tengo carreteras Tengo estabilidad política Tengo estabilidad jurídica Ya listo Gracias Le cuento Lo primero que me dijeron Cuando era viceministro De comercio exterior Y conversé con Algunos Para inversiones Aquí en Ecuador No financiamiento De inversiones Está en tu país ¿Dónde en la ley En tu país Se garantiza la dolarización? Siete y treinta y cinco Nada Eh Usted está escuchando Juan Cabica Ocho treinta La H grande De la información ¿Tenías algo? Sí No, no, no Es que lo decía La pregunta era Lo decían Era porque normalmente La constitución dice sucre No dice dólar No, la constitución dice Que voy a cambiar Por régimen administrativo También Pero lo chistoso Es que lo dicen Es porque ellos compran seguros Para cuando hay devaluaciones Entonces ellos quieren asegurar Los flujos de caja Entonces tratan de negociar Hay organismos internacionales Multinacionales Que te ayudan a conseguir Estos swaps Para poder hacer Este, garantizar Los flujos de caja Entonces dice Pues la dolarización Le pregunté A un constitucionalista Y me dice No hermano Régimen administrativo De plumazo En realidad Estaba viendo un poco Las reformas presupuestarias Y me llamó un poco La atención La diferencia En cuanto al tema De gastos De la recaudación De impuestos ¿Verdad? Para el 2015 Fue cerca Casi de 15 millones de dólares 15 mil 15 mil millones de dólares Sí En el 2016 Fueron 14 mil Casi 600 700 millones de dólares Y para el 2017 Estaban Dentro de ese rango Casi 14 mil 760 millones de dólares Para este 2018 ¿Seguirán bajo Bajo ese mismo esquema? ¿Qué es lo que Está proponiendo El presidente En esta plataforma? A mí me parece Que el esquema El monto De las recaudaciones Tributarias Van a estar Más o menos En el mismo Valor del año anterior Las bajas Que se vengan Producto De la economía Que está En crecimiento negativo Van a ser Equiparadas Con el incremento De los aranceles Esa tasa Que están poniendo Esa tasa De control arancelario Y probablemente Con los tres puntos más Lo que me parece Que deberíamos Tratar un poquito Más De De analizar En profundidad ¿Cómo puede ser Posible Que decidamos Subir De 22 al 25%? ¿Cómo puede ser Posible Que queramos Poner una tasa De control Arancelaria Bajo el esquema De que se piensa Que hay subfacturación? Si hay subfacturación Señale Donde está La subfacturación Aplique la ley Pero por qué Tenemos que pagar Todos los ecuatorianos El que El ente de control No sepa recaudar No tienen nada Es que no tienen nada Mario No tienen nada O sea Se sacaron De la manga Esta carta De la subfacturación Y resulta Que pierdo Dos mil millones De dólares ¿Y dónde están Los funcionarios Los importadores Enjuiciados Presos Las leyes O sea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso más o menos Es como que ahora Nos vienen a contar Que por facturas falsas Se han perdido Centenares de millones De dólares Y usted le pregunta ¿Desde cuándo? Ah no Desde el 2012 ¿Qué? ¿Y qué hiciste Desde el 2012? ¿Y qué has venido Haciendo? O sea ¿Los has dejado Penar durante cinco años Y hoy Si determinas Y quieres iniciar Procesos ¿Qué pasó? Pues ¿A qué estamos jugando? Algo puntual Mario En el año 1998 Prácticamente Para el público oyente Que es este Ejército En la gana Se creó O se Dictó Esta medida De política Monetaria El anticipo Al encuentro De la red Y se dijo Que era Porque Los índices De inflacionarios Estaban muy altos En la economía Ecuador Ahora Hace poco Dijo José Javier Orellana Aquí en esta mesa Que el Ecuador Va a tener Una de las Estaciones Más bajas En la región Por lo menos Si no es negativa Claro Si no es negativa Pero Deberíamos Haber quitado Pues entonces Ese anticipo Al impuesto A la renta Que se creó Repito En el año 98 Debido a las Altas Tazas de inflación Mira Yo voy a hacer Una Una rememoranza Así como tú Hablas del año 98 En época electoral Hace más de 10 años Candidato a la presidencia De la república Rafael Correa Le hacen una entrevista Una de las últimas Un poco antes de las votaciones Estaba Tania Tinoco Estaba No recuerdo Dos Dos distinguidas Periodistas más Y todo el mundo Apuntaba A que Los problemas De déficit fiscal Que desde esa época Ya lo teníamos Se daban por el tema De los subsidios Y que lo ideal Era eliminar subsidios Y todos los candidatos Estaban a favor De eliminar subsidios Y Rafael Correa En ese entonces Candidator El único que decía Que no iba a eliminar Los subsidios Una de las preguntas De cajón Una de las periodistas Le dijo Oiga El país tiene un problema De déficit fiscal Esto valen los subsidios ¿Cómo puede ser posible Que usted no quiera Eliminar los subsidios? ¿Cómo puede ser posible Que tengamos subsidios? Entonces Correa Le dijo Bueno, ¿qué subsidios? El gas, por ejemplo ¿Cómo puede ser posible Que se subsidie el gas? Y el gas Se lo lleven por la frontera Por toneladas De toneladas Y Correa Candidato a la presidencia ¿Sabe qué dijo? Mire Que el gas Se lleven por la frontera Es un problema De contrabando Yo tengo que eliminar El contrabando No por eso voy a quitar El subsidio Qué absurdo es ese Diez años después Funcionarios De esa misma línea Dicen que hay Subfacturación Y en lugar De controlar La subfacturación Ponen un impuesto Para todos Los que sí pagamos ¿Dónde estamos? No tiene el más mínimo Sentido Esto es más o menos Como cuando yo digo Usted tiene Es administrador De un edificio De seis pisos Y usted cobra Sus alícuotas mensualmente Resulta que el piso Cinco y el piso Seis no pagan Que es lo que pasa Con la incobrabilidad Los cuatro mil millones Que le estoy hablando Del SRI Y la solución Que da el SRI Es subir Del veintidós Al veinticinco Usted como administrador Dice Les voy a subir Las alícuotas Al piso uno A todos Pero por qué Me subo las alícuotas ¿Qué hicimos en esto? Yo escuché Desde el dos mil diez O leí ¿Qué hicimos Desde el dos mil diez? ¿Qué hicimos Desde el dos mil doce? Recién hoy Comenzamos procesos Yo venía hoy En la mañana Camino acá en el auto Pensando Digo Supongamos que en este momento Se crea un esquema De evasión tributaria El que evada hoy El siguiente año Y el siguiente Después de cinco o seis años Lo van a descubrir recién Entonces Piden eficiencia Al sector productivo Desde el siguiente mes Va a haber la siguiente Taza arancelaria Y la eficiencia Del sector público ¿Cómo puede demorarse Cinco años Del sector público En recién comenzar Juicios Coactivos O recién comenzar Auditorías El caso Odebrecht Resulta que estamos Haciendo una reauditoría De algo que ya se había hecho O sea Porque ahorita Recién nos damos cuenta Que estaba mal hecha Y las anteriores Ni siquiera se hicieron Es político también Sí Pero a ver Para más Inri Para más Inri El contrabando De gasolina Y de gas Continúa No es que se ha desaparecido Y encima Hay contrabando Hacia Ecuador De arroz y cebolla Y frutas O sea Porque si no Pregúntenle A los arroceros Hay cien mil arroceros Que están en También Como los bananeros En pie de lucha Porque se quejan Que no puede Que el arroz Aquí entra El Perú A 25 dólares De Colombia A 26 dólares De Perú Realmente Y también de Colombia Sí Varios Se nos queda Bastante Tela por cortado No nos podemos quedar Un mes Hablando Porque son Son temas Eminentemente Técnicos La gente Quiere seguir Conociendo Aprendiendo Y los empresarios Con mayor razón Huancamilca La H Grande De la información